Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Devil May Cry 3 para continuar con la historia de este juego Ahora toca la misión 15, vamos a ver que es lo que viene ahora Ahí está Lady intentando subir la torre Poquito a poquito, oye Y mientras tanto Dante Vale, por aquí es donde hay que ir Misión 15, derribando puertas, controla la torre y controlarás tu destino Vamos a comenzar la misión, a ver Jardín subterráneo superior, vale, enemigos Plumas, muchas plumas Parece que me va a atacar un ángel Un ángel bíblico además A ver Pues nada, toca enfrentarse a esto, oye A ver, es un enemigo normal, no un boss Por suerte Eso sí, está parando mis golpes Y encima es demasiado alto como para que Le dé con la espada Ya que vuela por encima del suelo, a ver Au, vaya Debería cambiar por las pistolas, sí, mucho mejor A ver, a ver Au, hay otro Genial, ahora son dos A ver Vale, bien Ahora le queda un poquito menos de vida Au, au, eso ha dolido Eso le ha dolido a Dante, a ver Bien Qué cara más fea tiene por debajo de las plumas Epa, no me vas a dar Bien A ver, a ver, bien Ha perdido una barra de vida Ya está menos de la mitad de la vida A ver, a ver Ah, maldita sea Atraviesan las paredes como las parcas del uno Eso no es bueno Al menos no para mí A ver Ah, maldita sea No le estoy dando Ahora bien Ahora sí que va perdiendo vida Ay Maldita sea Será bastante más fácil cuando solo quede uno Uh, vaya No sé qué ha sido este ataque A ver, a ver Ahí, bien Uno menos Por fin Ahora solo queda matar a este Vale, sigue estando Ah, bien Justo he destrozado su protección Justo como lo iba a decir Sigue estando protegido por las plumas Bien Al menos sé cómo esquivar sus ataques ahora Au Bueno, excepto este ataque A ver Toma, toma, toma Y se fue para adentro Vale, ahora No me he dado ni una sola vez No sé cómo he tenido tanta suerte A ver Ahí, 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 ahí Bien Bien Por fin se ha muerto Vale, perfecto Pues supongo que la pelea ya se ha acabado Ahí Ahí está la puerta Vamos a ver Almacén de provisiones Genial, ahora tocan arañas Uh, vaya No me esperaba que parase este golpe Ay Uh, vale Esto duele Esto duele Odio, odio las arañas como enemigo en este juego Son Son complicadas Y encima hacen bastante daño Uh, vaya Bien He podido esquivar su ataque He podido esquivar su telaraña Bien A ver Epa, no me has dado Jeje, bien Uh, bien Así puedo darle a más de una a la vez Ay Au Y también más de una puede darme a mí A ver A por esta Ah, maldita sea No le he dado Pero ahí a mí sí Toma, bien Partida en dos A ver Lo malo es que no me queda mucha vida Oh, vaya Encima esta ha dejado Esta ha dejado sus crías A ver Ha dejado arañitas por ahí Toma Bien Toma Y toma Perfecto A ver, a ver Bien Mal Vaya, estoy casi sin vida Estoy casi sin vida Debería utilizar un objeto A ver Estrella vital pequeña Sí Ahí Perfecto No voy a utilizar una más grande No creo que lo necesite para este tipo de enemigos A ver Ahí Bien Le queda ya poca vida Wow Bien Buen intento Pero no No te ha salido bien Toma Bien La he partido en dos Perfecto Encima me da vida Uh, aquí había una gema verde He visto una gema verde A una pequeñita Pero una Ahí Perfecto Bien Bien, pues continuemos Ascensor de raíz Demonia ¿Qué tenemos por aquí? A ver Parece el interruptor de un ascensor Falta algo Ja ¿Y qué hay por aquí? Entrada a la tierra prohibida Uh, uh, uh Acabo de ver algo Dispensador de gemas rojas A ver Ahí Me llevo las gemas rojas A ver, a ver No sé con cuántas voy a acabar en total Pero bueno Ya Ya lo veremos Ahí Bien Perfecto 11.000 gemas Creo que con esto puedo Puedo mejorar un par de cosas Welcome Con el Con el Con el bufón ahí dibujado Esto es el Leviathan Si recuerdo bien Aquí es por donde Por donde salimos de él Y me han dado gemas rojas Por Por saltar ahí Bien A ver ¿Qué pasa si activo esto? Se ha activado una fuente de energía Al lado Se oye un fuerte chasquito Como un engranaje Poniéndose en marcha Vale Pues No sé para qué servirá esto Vámonos para atrás A ver, a ver Ascensor de raíz demonia Vale, esto no ha cambiado O sea, la El esto no No cambia Mi sombra parpadea Genial A ver, por aquí quizás Mmm Ahí A ver qué pasa si activamos esto Ahí Una fuerza tremenda Está sacudiendo la torre Parece que el edificio entero Está girando Vale Vamos a ver Tiene Tiene el mismo símbolo Que las Las puertas estas Así que vamos a ir por aquí Y este sitio Es completamente distinto Al de antes Y recuerdo este sitio Además Aquí había un montón De águilas de sangre Bueno Águilas Águilas No, águilas Sino murciélagos de sangre Águilas de sangre Es más bien una Una forma de ejecución Vikinga Bueno Solo hay Un caso registrado En la historia De que esto se haya practicado Así que No sé si decir que Que es una forma vikinga Específicamente O si solamente fue La de un solo tío Pero bueno A ver Bien Aquí arriba Hay más gemas rojas Así que voy a Voy a esperar A que esto suba A ver Ay Maldita sea Maldita sea Quiero subir aquí Ah Vale Odio como Como esto gira A ver Vale Va girando Va girando Va girando Ahora bien Perfecto Perfecto Me llevo todo esto Bien Y aquí hay otro interruptor De estos Pero bueno Me imagino Me imagino Que si el juego Me lleva aquí A ver Una fuerza tremenda Está secundiendo la torre Parece que el edificio Está girando Vale Supongo que ahora Esto me llevará a otro sitio Pero me imagino que Me imagino que habrá Algo más que Ay Me imagino que habrá Algo más que hacer Por aquí Si no simplemente Podría darle siempre Al mismo interruptor A ver Aquí Vamos a ver si hay algo Wow Vale Esto es nuevo Esto es nuevo Bueno pues nada Oye A matar enemigos Y a evitar las Oh vaya A ver A ver A evitar estas cuchillas También Ahí bien Tú te mueres Perfecto Lo bueno es que No son difíciles de matar Siempre y cuando Sabes colocarte Detrás de ellos Lo malo es que Parece que no les Afecta las cuchillas Estas A ver Bien Podemos seguir pasando Si bien Au Ahora entiendo Por que hay sangre En el suelo A ver A ver Ahí Ahí Au Vaya Ahí no Vale voy a colocarme Detrás aquí Au Oh vaya Oh vaya Vaya Au Ahí Bien No bien No le he dado No lo he matado todavía A ver ahí Ahora creo que sí que se muere Sí Perfecto Ahora solo tengo que colocarme detrás de este Ahí Bueno No me ha salido bien Ahora sí Ahí Maldita sea ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¿Cómo puedo ser tan torpe? En fin Au Este juego me está maltratando A ver aquí Bien Oh Dios mío lo que ha costado Vale creo que me da tiempo Pasar por aquí Sí bien Perfecto A ver Bien Fragmento de Oriol Con una misteriosa piedra Que sirve como fuente de energía Solo es un trozo Le hace falta el resto Vale Bien Pues nada Vamos a conseguir el resto Au Pensaba que pasaba A ver Ay ¿Cómo? Eso me pasa por quedarme demasiado cerca Vale Ay Oh venga ya me he precipitado Oh venga ya A ver Vale Ahora están siendo demasiado separados El uno del otro Vamos a esperar a que estén un poco más juntos Ahora Ahora bien Ay Bueno Ahora solo queda pasar por lo mismo Pero de este lado Aquí Au Ah bueno Al menos he pasado Oye No limpiamente Pero he pa Pero he pasado Joder Ay Dios mío Esto puede ser o muy gracioso O muy frustrante Según Según a que te Te esperas de mí A ver A ver Bien Bien He pasado Ay Dios mío En fin Ahora vuelven a estar los pajarracos estos A ver Vayámonos de aquí Es raro Es raro porque esta plataforma gira en un sentido Pero la La hoja de sierra que está ahí gira en el otro sentido Parece ser Sí En fin Voy a ignorar los pajarracos Estoy Estoy He perdido casi la mitad de la vida por mi propia torpeza Así que Vamos a hacer como Oh vaya Otra vez estos A ver Toma Ay Vaya Esto empieza Empieza a ser algo recurrente Eso de caerme en todas las trampas que hay en el juego Menos mal que esto no es el Prince of Persia Si no ya estaría muerto como 20 veces Eh Ahí bien le he dado Ah Vale Sabes que voy a ignorar los enemigos Creo que es buena idea Es buena idea hacer como que no existen A ver Ahí Bien No me has dado Vale Aquí hay algo más Almacén de provisiones Y otra vez con las arañas Genial Odio las arañas No podrían ser mariposas A ver Toma Y Uh vaya Pedazo combo Pedazo combo A ver Ahí Bien Partida en dos Ahora solo le queda Solo queda matar a esta A ver Aquí Creo que Creo que Llamaré Llamaré este vídeo Cayendo en todas las trampas Creo que En este caso Pega bien A ver Aquí Bien Aquí hay otro fragmento De Orialcon Bien Hace falta el resto Aquí no habrá No, no hay Au Vaya Me han dado en el aire Eh Voy a ignorar a los enemigos Alegremente No existís Si no Si no os hago caso Ahí Bien Ahora debería poder activar esto Creo Bueno Podía de antes Pero Ahora creo que es el momento Para hacerlo Espero que no haya hecho eso antes Y se me haya olvidado Sería Sería muy torpe de mi parte Pero bueno Ya hemos visto que la torpeza Es mi punto fuerte El no ser torpe Es mi punto débil A ver Oh vaya Vale Bien Parece que puedo ignorar a estos bichos Aún así Quiero Ay Matarlos Vale No voy a atacarlos Creo que es mejor No hacerles caso Creo que es la La solución más inteligente Bueno Excepto Excepto si me acaba faltando Gemas Gemas rojas Pero bueno A ver Voy a mejorar Voy a mejorar las pistolas Ya que estoy Ya que el juego me lo permite Oye Vale A ver por aquí Uh vale Aquí ya no Ya no hay nada Este sitio me suena Pero antes era distinto Recuerdo que había agua Aquí abajo Vale Aquí parece ser que es por donde hay que ir Pero antes de eso Hay gemas rojas que conseguir Así que Voy a por ellas Total No creo que haya una trampa por aquí No No creo que haya una trampa En la que pueda caer Vale A ver Aquí Bien Muy bien Perfecto ¿Puedo saltar por aquí? Si Jejeje Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Uh Uh Sendero circular Otra vez Vale Eso me parece muy bien Pero Hay Pero gema verde Iba a decir Au Au En fin Fragmento de oria Con una misteriosa piedra Que sirve Blablabla Vale Bien A ver Lo malo es que Hago el doble salto Y me choco con Con la sierra de arriba Avanzo un poco Me choco con la de abajo Avanzo así Y a veces caigo sobre la sierra Otra vez A ver Bien Bien Vayámonos de este maldito sitio Ay por Dios En fin A ver Aquí Bien Una fuerza tremenda Está sacudiendo la torre Vale Bien Yo me voy a pirar de aquí Rápido Antes de que aparezca otra trampa Anda Ahí es donde murió Bueno Donde no murió El padre de Lady Que es el Jester O el Joker O el Buffon Como quiera es llamarlo Hay una diferencia Entre Hay una diferencia Entre lo que viene a ser Un Jester y un Joker No No tengo ni idea A ver Este sendero te lleva Al mundo de los humanos Para entrar en el mundo De los demonios Hay que tomar la ruta central Hacia el cielo Pues yo me voy por aquí No me lo vas a impedir Juego A ver Vamos a ver Que hay por aquí Supongo que esto me lleva Al mundo de los humanos Así que me Me lleva fuera de la torre Esto es donde estaba El coliseo subterráneo ¿No? Si Ahí es donde nos enfrentamos Al Al caballo este de fuego Y otro ángel Ángel bíblico Genial A ver Bueno Un ángel demonio es Oh vaya Eso de De enemigos que parecen ángeles Me hace pensar en el En el bayoneta Un juego que también Podría jugar en este canal Solo el 1 Porque claro El 2 y el 3 Bueno el 3 todavía No lo han sacado Pero Aún así va a ser de Nintendo El 2 ya lo es Y no lo van a sacar Ni en Steam Ni en nada Así que bueno No voy a poder hacer vídeos Sobre Sobre este Sobre este juego A ver Bueno siempre puedo pillarme Una Switch Y una capturadora Pero conociendo a Nintendo No sé No me fío mucho De streamear Un juego de Nintendo Anda fragmento De gema De gema azul Sabía que había Algo importante aquí Vale Vámonos Vámonos de aquí A ver Por aquí Por esta plataforma Ahí Perfecto La música se emociona Pero no veo Ningún otro enemigo Por aquí La verdad Ah mira Había otro Otro ángel bíblico De estos por aquí ¿Sabes qué? Te voy a ignorar Completamente Ahí Ignorado Vale Ahí Eh Volvamos por aquí A ver A ver Ya tengo los tres fragmentos ¿No? Creo que sí Creo que los tengo los tres Así que creo que no me queda Nada más que conseguir A ver Ascensor de raíz de moña Vale Bien Por aquí Camino de mármol Vale Aquí falta Aquí falta un Un esto de Una cosa de estas Que De las que estoy golpeando Ahora A ver Ahí bien Ahora la torre Habrá vuelto a girar Y por aquí Ajá Ahora Ahora es una trampa Y es una trampa Llena de arañas Genial A ver No pasa nada No pasa nada Vamos a matar a las arañas Y ya está Espero que vuelve a estar Por aquí No No vuelve a estar Por aquí La gema verde Qué pena Me haría falta Ahora mismo Oh Dios mío A ver Toma Bien Bien Ah Dios mío No me gusta hacer Estos combos Estos combos Así que me dejan Que me dejan vulnerable Cuando estoy rodeado De enemigos Bien Una araña menos Espero que alguna Deje vida O algo que se parezca Un poco a vida O devil trigger Esto también me vendría bien Ya que con el devil trigger Voy recuperando la vida Poco a poco A ver Voy a atacar primero Esta araña No Primero Primero la pequeña Que es más fácil de matar A ver A ver Ahí bien La he matado Y no ha dejado nada de vida Así que voy a utilizar Otra Otra gema verde Dejo Dejo las grandes Bueno Estrella verde Mejor dicho Voy a dejar las grandes Para Para los bosses Que seguramente Me va a hacer más falta Con ellos Ay madre mía No me gustan Estos enemigos Araña Encima ahora hay dos Que horror No tengo No tengo nada Para luchar contra ellos Si conseguí Un agua bendita Antes A ver Vamos a utilizar esto Ay Mucho mejor Vale Hay quien dice Que es trampa Yo digo que Me facilita la tarea Ah Genial Todavía no he acabado Con esto Bueno Una sola araña No es demasiado difícil El problema es cuando son varias A ver A ver Ahí Y toma Bien Partida en dos No sé por qué Pincharle con la espalda Con la espalda Con la espalda Hace que Que se partan en dos Vale Vamos por aquí Ahí Ascensor de raíz demonia Vale Ahora creo que Creo que no debería haber problema Para usar el ascensor A ver Parece que el interruptor De un ascensor Parece el interruptor De un ascensor Y le falta algo Vale Has usado fragmento De Ori al con Has usado fragmento De Ori al con Y ya has usado otro Vale Ya tengo los tres Pedazo de ascensor Más futurista Vale Y esto me lleva Aquí Cinemática Esto es la cima De la torre Obviamente Oh vaya Pues si Tenía Tenía algo importante En la historia De las estatuas Los siete pecados capitales Ahora ya no sé Cómo llamaré El vídeo Oh vaya Esto no pinta nada bien Eso sí Eso sí que épico Eso sí que épico Eso sí que épico No, eso no pinta nada bien En fin, misión completada Misión superada, ¿en cuánto tiempo? A ver, a ver, que lo ponga 16 minutos, bueno, he tardado un poquito Pero no pasa nada, vamos a guardar partida Y nada, espero Espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado, pues dadle a like, suscribiros, compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Oye, sea cuando sea, y si nos ha gustado, dadle a dislike En fin, chao gente